Música Yo no voy a olvidar Yo no voy a olvidar Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos que ayer tan roto me buscabas? Con palabras bonitas y amor Como me enamorabas Oye te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Oye te vine a buscar Porque tú era un loco De poderme mirar de cerquitas En la luz de tus ojos Y no creas que no duermo porque te fuiste Si no comien te llevaste a cantar No me acabas de dejar Y ahí te vamos otra vez ¡Suscríbete! 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 Para luego con ella me conloque, me da bien que mi no me está. Para luego con ella me conloque, me da bien que mi no me está. Para luego con ella me conloque, me da bien que mi no me está. Para luego con ella me conloque, me da bien que mi no me está. Para luego con ella me conloque, me da bien que mi no me está. y 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